Empezamos con los ingredientes, como veis tengo muy poquitos ingredientes Tengo aquí 200 gramos de almendras molidas, bueno trituradas así Tenemos por aquí 100 gramos de galletas María Y también las vamos a triturar para mezclarlas con las almendras Tenemos leche condensada para recoger esta masa Este es de, ¿cuánto tiene? 300, bueno 400 gramos casi Pero vamos echando poquito a poco, luego os diré cuánto utilice Tengo por aquí tabletas de chocolate de este con leche Podéis utilizar cualquier chocolate que queráis Podéis utilizar también chocolate blanco si no os gusta el negro En mi caso voy a utilizar chocolate con leche Son tabletas de 100 gramos, entonces tenemos aquí 300 gramos Que si luego me hace falta más voy a añadir más Luego os voy diciendo en el vídeo Nada, necesitamos estos moldes que todavía no sé si voy a utilizar estos O unos marrones que tengo ahí Y luego también voy a hacer otras con este molde Sí, voy a hacer unas bolitas como tipo bombones para estos papelitos Luego voy a hacer otras con este Como veis así para hacer la forma esta, queda muy bien también Si tenéis estos moldes así de silicona, la verdad es que podéis hacer muchísimos tipos de dulces Y quedan muy bien Luego los vamos a decorar con chocolate blanco por encima sin rayitas Para este también voy a necesitar moldes como estos para ponerlos dentro para que queden bien Bueno, pues quitamos esto de aquí que no lo vamos a utilizar ahora Esto tampoco Lo primero que vamos a hacer Yo lo que voy a hacer es cocinar esta leche condensada Hasta que vuelva así como caramelizada Hasta que coja un color así marrón Eso, si queréis lo podéis utilizar así directamente blanco De hecho yo muchas veces lo utilicé así blanco Pero esta receta la quiero hacer así como me la han dado Como me la ha dado mi hermana que es una experta en hacer dulces Entonces me dijo eso en cocinarlo Vale, lo primero vamos a cocinar Bueno, no a cocinar A hacer esta leche condensada como dulce de leche Tengo aquí en esta olla agua Y nada, pues ahora la ponemos aquí por 40 minutos a 1 hora Es la duración de cocción Si encontráis dulce de leche lo podéis hacer con ella igual Yo lo que pasa es que no tengo Voy a dejar el fuego medio para que se haga más rápido Le he quitado la tapa, el papelito este Y lo dejamos 40 minutos o 50 a 1 hora así Ahora vamos a triturar aquí las galletas Las almendras yo las freí, vale Si queréis podéis dorarlas al horno también, en el horno Vale, mientras vamos a mezclar las almendras con la galleta Mientras está haciendo la leche Esa leche condensada que se tiene que friar un poquito Antes de mezclarla aquí con esto Ya vamos a mezclar la leche condensada Como veis ya está un poquito fría Pero solamente ha cogido un poquito el color marrón Yo creo que le tenía que haber dejado más Pero bueno, yo la dejé 40 minutos Así que eso tenía que quedar un poquito más Para que coja un color más marroncito Aunque bueno, en la cámara aquí se ve más blanco todavía Pero bueno, hemos perdido los 40 minutos Pero bueno, no pasa nada Por lo menos ha hecho un poco Es que era para probarlo y a ver qué tal Y nada, vamos a mezclarla ahora con esto Voy echando poquito a poco Ya que os digo, a lo mejor me va a sobrar Voy a añadir un poquito más por este lado A ver, voy a cojar esta cuchara Tiene que quedar así, ¿vale? O sea, que podéis formar bolitas y eso ¿Veis? Así Me ha quedado aquí un poquito solo Como veis Nada, este lo voy a guardar para otra receta Luego vamos a derretir el chocolate Al baño María Luego lo podéis hacer al microondas también Como veis lo estoy haciendo aquí En la misma olla esta donde hice el chocolate Ahí digo Donde hice la leche condensada Y no le han iado nada Si vais a utilizar el otro chocolate Por ejemplo, el que es especial para postres Le podéis añadir un poquito de mantequilla O un poco de aceite de jerasol también Para que sea un poquito más líquido Al final le añadí dos tabletas más Porque veía que era poquito Y como esta receta coge mucho chocolate Entonces seguro que me va a hacer falta Y luego si me sobra Lo guardaré en la nevera Para otro día que quiera hacer algo Así que no hay problema Si luego os sobra el chocolate Lo podéis guardar en un tupper de plástico Y eso lo dejáis en la nevera Otro día que queráis hacer algo Lo derretís otra vez Y ya está Vale, ya tenemos el chocolate Derretido Como veis Espera, a ver Eso es un poquito la cámara No sé por qué se baja Vamos a poner ahora Nuestro molde aquí Y en una bandeja Para luego cogerlo directamente A la nevera Aunque bueno Voy a buscar creo una pequeña Porque esta es grande A ver si me lo coge aquí Porque he pensado mal Esta no me va a entrar en la nevera Aunque si me entra Pero coge mucho espacio La cuchara Vamos ahora a coger Y poner aquí Un poquito en el medio Una cuchara así Hincada Voy a poner Voy a empezar por aquí Por el principio Vale, pues ahora Lo vamos a hacer así Para que se coja así la forma Cogemos así Una bolita así pequeña Voy a coger otra Nada Lo intentamos arreglar Un poquito así Y la ponemos En el medio Yo voy a lo primero No voy por orden Nada La ponemos así encima No hace falta Meterla para adentro Vale Voy a coger un poquito más Y esta ahí Voy a empezar Por aquí mejor Ahora cubrimos De chocolate Otra vez Ya está Pues ahora Los voy a dejar En la nevera Hasta que se endurezca El chocolate Mientras voy Haciendo las otras Ya tengo aquí Los moldes Todos Los he puesto en esta Bueno, en este plato Así como bandeja Porque los vamos a meter También a la nevera Tengo aquí Almendras trituradas Las vamos a pasar ahora Por almendras Puedes cambiar esto Como os digo siempre Si queréis Con nueces O con coco rallado También Salen muy bien Nada Aquí el chocolate Dejamos aquí a un lado Voy a untar Un poquito de aceite En las manos Porque esta mezcla Se pega un poco Porque ahora vamos a hacer Así bolitas Y luego la otra Que he metido en la nevera Cuando se endurezcan Las saco Voy a hacer otra O sea Dos de esas Y luego lo que me sobre Lo voy a hacer Toda de esta Ya está Pues vamos a hacer Unas bolitas así Pequeñas Porque todavía Las vamos a pasar Por almendras Más o menos así Así vale Pequeñitas Ay Que pensaba Que estaba grabando Bueno Ya tengo aquí Bastantes bolitas Nada Ahora las vamos a pasar Aquí A las almendras Vamos así Necesitamos así Dos cucharitas Vale De esta manera Lo ponemos aquí Directamente En el molde Así Y como veis Así quedan Quedan muy bonitas La verdad Estos bombones Nada Para cambiar así Un poquito Bueno Voy a añadir ahora Más almendras Porque se me ha acabado Eso O sea Me ha llegado Para esta bandeja Lo voy a meter también A la nevera Y voy a seguir con la otra Vale Ya vamos a desmoldar Nuestros bombones Estos Ya están duros Los he metido Al congelador Para que se endurezcan rápido Porque tengo prisa Para terminarlos Para Para rellenar La otra Que me ha quedado Y eso Para que veáis Que se desmoldan Muy fácilmente Con hacerlos así ¿Veis? Nada Pero primero Voy a traer Los moldes Para ir poniéndolas Directamente Cogemos una Son un poquito grandes Pero bueno Así vale Yo creo que quedan grandes Voy a probar Con los blancos A ver Si Si con esta Queda Mejor Pero Bueno Los quería poner En los negros Mejor Pero Bueno Voy a ver Voy a pensar Donde los voy a poner Y ya luego os enseño El resultado final ¿Vale? Ya tengo aquí Todos los bombones Ya los he puesto Papelitos Ahora los vamos a decorar Con chocolate blanco Como os dije Así en rayitas Aunque así también Están bien Pero bueno Lo vamos a decorar Un poquito Voy a hacer un corte Muy pequeño Yo creo que lo hice Muy grande Y Que quiero hacer Unas rayitas Muy finitas A ver Vamos a empezar Por aquí Para que lo veáis Ay yo creo Que es muy grande Así Que no quiero Ponerle mucho Y ya está Se han quedado Algunas Como una N Para terminar rápido Pero bueno Ha quedado bien Y hasta las voy a meter A la nevera Para que se endurezca Ahora Este chocolate último Como veis Este es el resultado Final de nuestros Ricos bombones Como veis Me han salido Más de 80 Aquí tengo 80 Pero los niños Han comido creo Con los 3 Almendras en total Como visteis He puesto 200 gramos En la masa Y luego para envolver Otros 200 gramos Vale Me ha sobrado Un poquito Y chocolate Hemos gastado aquí Al final Añadí 3 Sí Con las 3 primeras Entonces 6 en total Como tienen 100 gramos Entonces son 3 De las que tienen 200 gramos Vale O sea 600 gramos De chocolate Ahora os voy a abrir una Para que veáis Como quedan por dentro Estas y estas Así que os voy a cortar una Para que la veáis Bueno pues Este ha sido nuestro vídeo Espero que os haya gustado Y nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós